Que me lleve la nostalgia Que me mate el sentimiento Renuncias a mil besos No te importa lo que siento Es difícil que te olvide Es inútil que me entiendas Es difícil que yo viva Es más fácil que me muera Es preferible morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Mas si un día quieres vivir Los momentos que te irán Contra pedazos de vid Donde los hayes tirado Es difícil que me entiendas Es difícil que me entiendas Es fácil que yo viva Es más fácil que me muera Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Mas si un día quieres vivir Los momentos que te irán Contra pedazos de vid Donde los hayes tirado Donde los hayes tirado